Buenas chicos y chicas Bueno, ¿qué? ¿Me habéis echado de menos o qué? Por lo menos una mijita, ¿no? Bueno, antes de enrollarme con el tema, me gustaría dar las gracias a todos y a todas las que me habéis escrito que habéis sido bastantes Sois una pasada, chicos, de verdad, muchas gracias Y antes de que se me olvide, me gustaría mandar un beso a Sonia, una pequeñaja que hace ya tiempo que no veo A ver si nos vemos prontito, Sonia, ¿la habéis visto ya en algún vídeo? Y nada, un besito muy fuerte, peque Y me voy a quitar la cabeza de aquí porque no es para de darle con la mano y yo creo que va a entrar en el micro, el sonido Bueno, que me enrollo Ya sabéis que he ido un poco estresada, que iba bastante a tope y que necesitaba un poquito de relax por eso pues no habéis tenido vídeo por aquí Pero ya estoy de vuelta ¡El retorno! Total, que he pensado que lo mejor para esta vuelta era elegir un tema ligero ¡Las mujeres! ¡Que no! ¡Qué broma! ¿Os imagináis? ¡Madre mía! La podemos liar pardita, ¿eh? ¿Queréis un vídeo hablando sobre las mujeres? Ah, en serio, veréis Últimamente hay muchas personas de mi entorno que me han dicho la típica frase de Pequeña dramatización ¿Pero qué te importa el que dirán? Ya, pero... ¿Qué más da lo que piense la típica? No, pero es que... Que no Así que hoy os voy a traer tres detalles del día a día que nos delatan e indican que en el fondo no nos da igual lo que piensa la peña Lo mismo me ha quedado el título un poquito largo Vamos a ver qué os parece este si os gusta más También te pone esto toda nerviosa Uno Pasó una cosa muy curiosa y es que en casa sola tú cantando en inglés te sientes, pues, ¿qué te digo yo? Un C2 Una... Todo profesional Te controlas el acento dependiendo de quien cante la canción Te sientes realmente bien Pero por la calle cuando te pregunta un extranjero es como que te vuelves un toyo La cabeza se... Te entran los nervios que además es curioso porque no conoces a la persona Yes, yes A little mijita You see this building rojo? Yes, yes we come Me dices que es que es alguien que conoce Pues yo que sé que te pone nerviosa por lo que sea Pero es que esa persona extranjera que te está preguntando solo quiere que le ayudes, ¿no? No te va a hacer un examen de tu acento de inglés Dos Tres Bueno chicos, espero que os haya gustado Contadme en los comentarios ¿Qué otras cosas os ponen nerviosos o nerviosas cuando estáis con gente a vuestro alrededor? Y nada, estad atentos al canal porque se avecinan cosas muy chulas Estoy imaginando con varias personas algunas cosas que pueden quedar muy bien y la verdad es que me hace mucha ilusión que yo sí que os he echado un montón de menos Tengo un par de vídeos antiguos por editar y montar y que cuando los tenga listos también los subiré Aunque bueno, son invierno ahí sabéis que voy bastante abrigada pero bueno ahí los tendréis igualmente Este vídeo ha sido difícil de grabar porque estamos en verano aparte de que hace calor tengo un semáforo justo en la ventana de la habitación donde grabo y no paran de pararse coches con música a tope que yo soy la primera que me gusta ir en el coche con música a tope pero es que se me mete toda la música en el micro es increíble es increíble ¡Otro consejo! ¡Otro consejo! ¡Me olvidado! que os podéis suscribir y esas cositas que nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces besito ¡Chau!